Gracias por esta oportunidad. Gracias por toda la oportunidad que nos da Dios de estar compartiendo este espacio. Esperamos que podamos tener una información que nos pueda ser útil en el proceso de evaluación. Bien, quería iniciar la sesión de hoy haciendo una pequeña memoria, una ayuda a memoria de lo que hemos venido trabajando en las dos sesiones anteriores. Tres, no? Porque esta ya es la cuarta, creo, o tercera. Es la tercera, no? Decía una ayuda a memoria. Recuerda que comenzamos trabajando un poco el tema del plan estratégico y cuando trabajamos el plan estratégico, nosotros teníamos que necesariamente ir entendiendo un poco cómo es que se ejecuta la planificación en nuestro país. Y habíamos recordado justamente que todo esto se origina a través de la búsqueda de la calidad de la gestión de las instituciones. Y en esta búsqueda de la calidad, la referencia que se ha recogido para poder trabajar la modernización de la gestión en nuestro país ha sido el ISO 9001 en su versión 2015. Entonces, desde ahí, ya con los principios que tiene el ISO 9001, es que se comienza a alinear, orientar a las diferentes instituciones en una mejor gestión. Buscando que el usuario, en este caso los ciudadanos, puedan sentirse satisfechos de los diferentes servicios que se brindan en las diversas instituciones públicas. En ese entender, entonces, teníamos que revisar, por ejemplo, en el tema de la modernización de la gestión pública, qué documentación o qué normas legales han sido las que han movilizado toda esta corriente de modernización. Y ahí nos vamos a encontrar con un primer punto que era el Decreto Supremo 04 del año 2013, de la Presidencia del Consejo de Ministros, que habla de la modernización de la gestión pública. Y luego, dentro de esa modernización, se comienza a mencionar el primer pilar que está referido a la planificación estratégica. Entonces, cuando definimos la planificación estratégica, entendíamos que era un conjunto de acciones que se ejecutan para poder llegar a tener resultados. Y entonces aparece un nuevo concepto también, como es los resultados o presupuesto por resultados. Y es ahí donde hoy nos vamos a detener un poquito, obviamente traiendo a colación lo que hemos venido trabajando anteriormente, para que podamos ir redondeando la idea en las diferentes casuísticas que se presentan en el sector de educación. La normatividad en estos dos últimos años, vale decir, en los tres últimos años, ha venido cambiando, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la gestión propiamente de la organización, lo acabamos de ver en la sesión anterior cuando trabajamos la gestión por procesos, y ahí entendíamos un poco la organización bajo la cual ahora están organizadas las instituciones educativas. Y dentro de esa organización, el modelo de gestión que se propone, que se busca desarrollar en cada una de ellas, está basada en la gestión por procesos. Entonces, cuando decíamos que vamos a trabajar en una gestión por procesos, es una forma de alinear las diferentes actividades para obtener resultados. Y entonces, ahí de plano viene esta sesión de hoy, que tiene que ver muchísimo con lo que nos exigen a nosotros en el trabajo en el sector público de educación. Y ahí vamos a ver hoy día, dentro de nuestra agenda, vamos a ver tres bloques. El primer bloque, vamos a seguir mencionando la modernización de la gestión pública. El segundo bloque es para comprender mejor la gestión por resultados, desde su definición que se da desde las instancias públicas, para que luego aterricemos propiamente la gestión por resultados en las instancias educativas, llámese dirección regional, UQEL, y las instituciones educativas. Entonces, esa es la ruta del día de hoy. Ahora, vamos a repasar esta primera parte, tratando de interiorizar lo que debería ser, de repente, el primer pilar del gestor de aquí en adelante. Digo esto, ¿por qué? Porque en el año 2017, desde 2016-17, se ha venido fortaleciendo los directivos dentro de lo que es un liderazgo pedagógico. Pero, entendiendo que ese liderazgo pedagógico era comprender un poco las diferentes actividades que se ejecutan al interior de la institución educativa. Y para ello, teníamos que revisar esta normatividad que está relacionada con la modernización de la gestión. Y entonces, en ese entender, vamos a revisar el primer video. Vamos a compartir. Para que ustedes puedan recordar un poco lo que hemos venido conversando, lo que quiero es que se fijen bien en su interior que hay tres ejes transversales de la gestión y hay cinco pilares que necesariamente tienen que aplicarse en la gestión escolar. Vamos a compartir este video. Con la finalidad de modernizar el Estado peruano, se declaró el Decreto Supremo número 004-2013-PCM en el 2013, el cual establece y regula las políticas nacionales de modernización de la gestión pública, orientado a entender y responder las necesidades del ciudadano. Para ello, el Estado debe tomar una posición eficiente, satisfacer las necesidades del ciudadano y hacer un uso racional de los recursos disponibles para maximizar el bienestar social. De esta forma, garantiza la igualdad de los derechos al momento de solicitar información, siendo accesible y transparente a través de una correcta rendición de cuentas para satisfacer las necesidades de la población de manera integral. Con las políticas de modernización, se busca orientar a las entidades estatales a trabajar de manera conjunta, teniendo como base cinco pilares centrales y tres ejes transversales. Los pilares centrales de la política de modernización de la gestión pública son planes estratégicos y operativos, presupuesto por resultados, gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional, servicio civil meritocrático, sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. De manera complementaria, el fortalecimiento de los pilares se da mediante los siguientes ejes transversales, el gobierno abierto, el gobierno electrónico y la articulación interinstitucional. En conclusión, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública busca una visión de Estado moderno, eficiente, inclusivo, transparente y descentralizado, que se encuentra enfocado al ciudadano. Además, la gestión por procesos se convierte en el eje principal para el logro de los objetivos de mejora de los servicios y bienes que brinda el Estado, importando en una herramienta de gobernabilidad. El 29 de diciembre del 2018, se ha aprobado la norma técnica número 001-2018-SGP, norma técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de administración pública, con carácter obligatoria y con un plazo al mes de diciembre del 2019. Norma técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de administración pública, con carácter obligatoria y con un plazo al mes de diciembre del 2019. A ver, justamente he querido detener en esta parte para que ustedes puedan de alguna manera de repente hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo en la gestión escolar. Y nuestro problema en el sector de educación viene de muchos años, ¿no? Podemos decir de que resultados, por ejemplo, internacionales en las pruebas CERCE, en las pruebas PISA, para nuestro país no han sido muy alentadores, ¿no? en este campo. Nuestras pruebas no han sido con desempeños que podríamos sentirnos orgullosos en el sector de educación. Y, indudablemente, esta reflexión que podemos hacer seguro vamos a encontrar diferentes causas, ¿no? Y una de las causas posiblemente sea, pues, la desnutrición de nuestros estudiantes. Y esa desnutrición de nuestros estudiantes es un problema relacionado con salud. Y si nosotros quisiéramos resolver esto, sería, pues, algo complicado, ¿no? para que desde las instituciones educativas podamos resolver este problema. Otra de las causas que también son primordiales en esta valoración de los desempeños está también el tema de el desempeño docente. Y si hablamos del desempeño docente, posiblemente vamos a tener que revisar la formación inicial y la formación permanente que el docente lo pone en práctica cuando ejerce su trabajo. Entonces, estamos analizando dos causas que podrían estar relacionadas directamente con los resultados que tenemos en el sector de educación. Y una tercera causa, así también, hablando de causas principales, es la gestión escolar, el modelo de la gestión escolar. Lo que son de mi promoción base 6, seguro estarán trayendo a colación sus épocas de escolar y en esa evocación del tiempo se hará cuenta que posiblemente el sistema de cómo se presenta el sistema escolar no ha diferido mucho. ¿No? De repente, hablando de la gestión, hablando de la gestión, lo que vamos a encontrar posiblemente es que siempre ha existido un director, un equipo de coordinadores o subdirectores, luego teníamos a los profesores y enseguida teníamos a los estudiantes. Entonces, eso, por ejemplo, es la organización con la cual contamos en todos los tiempos en el sector de educación. Pero si podemos recordar cómo era el modelo de la gestión que priorizábamos en esos tiempos como meta, como objetivo, seguro vamos a encontrar algunas deficiencias en el tema de la planificación. Entonces, sin llegar de repente a analizar un poco la propuesta pedagógica, ¿no? Que en ese tiempo teníamos más la propuesta dentro del enfoque cognitivo y hoy estamos hablando más dentro del enfoque por competencias. Eso es dentro de la propuesta pedagógica. Pero en la propuesta de gestión definitivamente hemos tenido muchos muchas deficiencias, ¿no? Para poder de repente alcanzar resultados. Entonces, a raíz de esa de repente de esta reflexión que voy haciendo es que podríamos poder como evidencia lo que se ha contemplado, ¿no? Esta norma técnica en el año 2018 habla de que se tendría que implementar en forma obligatoria la gestión por proceso en todas las instituciones públicas y nos daban un tiempo de que podría ser hasta diciembre del 2019. Entonces, ahí viene nuestra primera nuestra primera reflexión, ¿no? Es decir, para el tema de los retos en la cual ustedes ahora están pensando asumir. desde el momento que ustedes van a tener que hacerse posición de cargo de una institución educativa o de repente como especialista de UG, usted va a tener pues un reto que obviamente un pasivo que está quedando en la gestión, que es el de implementar las actividades dentro de la gestión por procesos, ¿no? que debe ocurrir en todas las instituciones, en todas las instancias educativas. Entonces, ahí tenemos una primera, un primer punto de la cual tendríamos que preocuparnos. Es un pasivo que estamos asumiendo cuando vamos a tener que llegar a los cargos. Entonces, desde ahí es que el planteamiento que seguro el ministerio va a buscar es que ¿cuánto conoces de esta modernización de la gestión y dentro de ese conocimiento dentro de ese conocimiento ¿cuál es tu propuesta que podrías proponer en adelante para que puedas tener mejores resultados en la institución de la cual vas a hacerte cargo? Ahora bien, del video podemos nosotros ir resolviendo que desde el año 2003 entonces ya se plantean tres ejes y voy a hacer mención de estos ejes pero relacionándolo con las instituciones educativas cuando hablamos de un gobierno abierto significa que deberíamos tener transparencia en todas las actividades y acciones que se ejecuta al interior de la institución educativa cuando hablamos de gobierno abierto podemos acceder a la información de planificación que tienen las instituciones tanto como al directorio y dentro del directorio poder revisar todo el perfil de las características de quienes asumen estas responsabilidades en los cargos públicos por eso es que usted revisa cualquier página de cualquier ministerio va a encontrar que dentro del directorio debe también estar su hoja de vida de cada trabajador porque esto es una característica de las cuales desde el año 2013 se exigen la gestión el otro eje transversal que debería visualizarse también en la institución educativa es que es un gobierno electrónico en algún momento ya hemos mencionado que desde el año 2012 cuando se apertura el SIAGIE el sistema para el reporte de las evaluaciones de cada año ya tenemos información entonces a partir del año 2012 el Ministerio de Educación ya tiene información tiene una base de datos de todos los egresados en el Perú entonces a partir de ahí también y esto se fortalece más adelante en el año 2020 y 2021 en donde obviamente toda la gestión ha sido dentro de la virtualidad entonces desde ahí comenzamos por ejemplo ahora en la UGEL en la UGEL por ejemplo a la que pertene el Código en la 5 nos han entregado un correo electrónico con la denominación de Aprendo en Casa con la cual nosotros podemos acceder a una capacidad de megas para poder almacenar información y desde ahí ya podemos usar todas las herramientas tecnológicas ya para videoconferencias ya de repente para manejar las clases a través de formularios a través de Classroom entonces ya te dan oportunidades de poder hacer gestión dentro de la virtualidad y a partir de ahí también cuando se habla del gobierno electrónico muchas de las normatividades muchas de las resoluciones están siendo compartidas a través de estos correos institucionales entonces creo que allí vamos a tener que trabajar muchísimo cuando estén ustedes dentro de la gestión a fin de que podamos utilizar estos correos institucionales que son del ministerio y que a partir de ahí podamos tener todo un sistema de comunicación y el tercer eje transversal está relacionado con la articulación entre las instituciones entonces esta articulación entre las instituciones está de alguna manera orientada a resolver un problema de una determinada comunidad geográfica cuando estamos hablando de una comunidad geográfica estamos hablando de una provincia un distrito un departamento una región porque hay instituciones que identifican problemas dentro de una determinada sociedad y ahí intervienen para poder resolverlas no podemos olvidarnos que las instituciones educativas son centros donde se forma a la persona en forma integral una de las de la normatividad que existe en la constitución es eso de que la institución educativa al ser la primera institución base de todo el sistema educativo tiene como propósito la formación integral de la persona dentro de una propuesta de calidad y cuando nosotros hacemos gestión esto lo vamos a ver en la siguiente clase cuando estemos trabajando un poco los instrumentos de gestión cuando hacemos un diagnóstico de la institución educativa nosotros identificamos problemas tanto en la parte interna como en la parte externa nuestra intervención va más en la parte interna porque ahí es donde nosotros podemos modificar comportamientos a través de lineamientos a través de propuestas proyectos que se ejecutan al interior de la institución pero que van a tener su impacto en la parte externa de allí que cuando hablamos de la articulación interinstitucional es que salud identifica un problema en su comunidad el ministerio del interior la policía nacional identifica un problema en su comunidad la municipalidad identifica un problema en su comunidad y entonces todos tienen de repente identificado el mismo problema por lo tanto necesitan tener alianzas necesitan estar en una comunidad permanente comunicación para poder resolver los problemas de ahí que decimos que la articulación entre las instituciones públicas debe ser un común denominador para todos los gestores yo cito siempre como ejemplo esto cuando nosotros asumimos una dirección y estamos por captar los estudiantes hacemos una propuesta de matrícula aperturamos la matrícula y entonces nos vamos a la normatividad y la normatividad te da todos los requisitos para la matrícula por ejemplo si te piden para la matrícula que necesitas para que el estudiante ingrese al sistema educativo cuando hablamos del sistema educativo estamos pensando en el nivel inicial entonces para que ingrese al nivel inicial hay requisitos que están contemplados en la matrícula en la normatividad para la matrícula y de repente lo básico que vamos a exigir de repente es el control de la vacuna que tiene a través del minsa y lo otro que vamos a exigir también es el DNI de la persona y probablemente que vamos a tener que recurrir también a los que a los padres familia o apoderados que van a matricular al niño niña pero estos trámites podrían hacerse desde un gobierno electrónico basta que ingrese la solicitud de quienes son los estudiantes que se van a matricular entonces si tuviésemos una gestión de calidad moderna a nivel país simplemente pues remito el informe al minsa para que me puedan derivar el control de vacunas que puede tener los niños de igual manera remito también a a renie para que me puedan entregar los dni de los niños a través de la virtualidad y entonces de esta forma estaríamos agilizando el tema de la matrícula y así podríamos ir citando de repente otros ejemplos que tienen que ver con estos ejes entonces en estos cuando hablamos de estos ejes significa que la institución tiene que estar tiene que ponerse en práctica tiene que ponerse en práctica y entonces estamos hablando de una institución moderna y entonces lo que viene a continuación ya son los pilares y acá vamos a tener el primer pilar que habla de el desarrollo o la aplicación de las políticas públicas que se dan desde el Estado los planes estratégicos y los planes operativos los planes estratégicos están referidos para la institución el proyecto educativo institucional y los operativos están referidos al plan anual de trabajo recuerden ustedes que cuando hacen su proyecto dentro de su proyecto ustedes plantean sus objetivos estratégicos y los objetivos estratégicos hoy están directamente relacionados con los compromisos de gestión y tenemos dos compromisos que son de resultados y los otros tres que son de condiciones para obtener esos resultados entonces estamos hablando de objetivos que tienen que ver con dos resultados aquellas que están relacionadas a los logros de aprendizaje y las otras que están relacionadas directamente con las metas de atención la retención de los estudiantes y entonces aparece el segundo pilar que tiene que ver presupuesto para los resultados usted tiene resultados a nivel de su institución cuando los estudiantes de repente pueden obtener un mayor porcentaje en el nivel de desempeño o en el nivel de logro de aprendizaje destacado y una reducción en el nivel de aprendizaje inicio que más adelante vamos a explicar un poquito más sobre este punto de los resultados que el ministerio espera de cada uno de nosotros entonces vamos a tener presupuesto con recursos humanos si tenemos buena captación de estudiantes me mandarán más profesores me enviarán más materiales me darán más materiales más presupuesto para mantenimiento los presupuestos van a crecer y decíamos que el segundo pilar el tercer pilar está relacionado con el modelo de la gestión y eso tiene que ver con la gestión por procesos ya explicamos la semana pasada la gestión por procesos y esta gestión por procesos tendría que de alguna manera en las instituciones tendría que comenzar a implementarse cada uno de estos procesos ahí hay un tema que todavía se tiene que trabajar bastante el segundo aspecto de este tercer pilar está referido a la simplificación administrativa obviamente que cuando trabajamos en una gestión por resultados estamos pensando siempre en una mejora continua y cuando hablamos de una mejora continua esto tiene que ver muchísimo con las diferentes los diferentes procesos administrativos que se ejecutan al interior de la institución tendrían que ser mucho más ágiles mucho más amigables para que los usuarios puedan sentirse satisfechos con el servicio y lo otro tiene que ver con la organización institucional desde este momento por ejemplo desde estas tres semanas que estamos observando esta modernización de la gestión pública y relacionándolo con la gestión educativa ustedes estarán de seguro que ahorita están preocupados porque ya hemos compartido materiales estarán preocupados en este tema o sea vamos a gestionar y cuando vamos a gestionar necesitamos ir reaprendiendo el nuevo modelo de la gestión vamos a dejar de repente de lado aquellos paradigmas aquellos conocimientos que hemos tenido de la gestión y voy a tener que asumir esta nueva información que me está proporcionando el ministerio y en ese proceso que estamos haciendo a través de ustedes una nueva rigenería en cuanto a conocimientos ustedes están diseñando una nueva cultura organizacional que de repente va a ser materia de una explicación cuando hablamos de una nueva cultura organizacional entonces a lo que me refiero es que cuando trabajas en una gestión por procesos y buscas tener mayor eficiencia en el servicio indudablemente los diferentes agentes trabajadores dentro de la comunidad tienen que tener un nuevo concepto de organización de trabajo tendríamos que ir desterrando muchísimas cosas que tenemos todavía interiorizado como es el tema por ejemplo del día libre en el caso de los maestros de secundaria como es el tema por ejemplo de que no es mi hora de trabajo no no lo hago me tengo cartilla porque tengo otro trabajo eso por ejemplo son este costumbres que tenemos todavía de la gestión funcional del modelo funcional y entonces en esta nueva propuesta que ha enrumbado desde el 2013 el estado peruano está buscando que trabajemos con una nueva cultura organizacional y para eso obviamente el cuarto pilar menciona que quienes van a ser responsables de la gestión escolar tienen que ser personas preparadas estas personas tienen que pasar un proceso de selección un proceso de fortalecimiento una vez que son seleccionados un proceso de fortalecimiento de tal forma que puedan tener resultados lo que el ministerio dice no usted va a ser designado por cuatro o cinco años en la gestión y en esos cuatro o cinco años usted al iniciar tiene que hacer un diagnóstico y tiene que hacer su plan estratégico y luego al final va a tener que presentarme resultados pero en el quinto pilar ya te da las orientaciones para cómo realizar o cómo formular un sistema de información a nivel interno de la comunidad educativa y cómo la puedo hacer para que esta información también sea visible en mi comunidad donde está afincada la institución lo siguiente que hay que tomar en cuenta es siempre el control el monitoreo de cada una de las actividades que existen al interior de la institución y cuando nosotros monitoreamos cuando hacemos acompañamiento obviamente al final tenemos que tomar una decisión y eso corresponde a la evaluación de cada una de las actividades porque habrán actividades que al nodo resultado no la vamos a tener que ejecutar parte de la evaluación es dejar de hacer esas actividades para comenzar a proponer otras y por último cuando ya tenemos por ejemplo bien organizada la institución comenzamos a gestionar el conocimiento de aquellas actividades que han tenido éxito por lo general las actividades que tienen éxito han sido aquellas que han venido trabajándose en forma organizada me imagino que cuando empezamos a hacer la gestión dentro de la institución educativa vamos a tener que plantearnos objetivos y dentro de estos objetivos vamos a tener que plantearnos metas las metas para que puedan desarrollarse vamos a tener que formular indicadores y los indicadores las vamos a tener que visualizar en las actividades y hay actividades que obviamente nos van a llevar a esas metas y por lo tanto al objetivo esas actividades que son información nos ha permitido resolver o mejorar una una problemática nos va a tener que seguir sirviendo en adelante porque porque se convierte en un conocimiento que ha sido valedero para lo siguiente yo siempre cito el ejemplo de la maestra que en este año logra el 80% del nivel destacado en las evaluaciones estandarizadas lo logra en matemática y lo logra en comunicación esa maestra del segundo grado que logra este 80% en el mes de mayo presentó un plan y la fue desarrollando cada semana con diferentes actividades en las cuales intervenían los padres de familia intervenía ella con la propuesta de repente de algunos especialistas o tal vez otros profesionales que le ayudaron a trabajar con estos niños para lograr ese 80% entonces ahí hubo un trabajo planificación integral de la actividad de la intervención y las planificaciones o las actividades que también fueron planificadas y diseñadas durante todo el año hasta antes de la evaluación y entonces esta maestra que logró se tiene que reasignar o se va reasignada a otra institución perdemos a esta maestra se va reasignada a otra institución que hace el director o directora para el siguiente año con los niños que van a segundo grado teniendo el antecedente que en el 2022 lograron el 80% difícil reto para un nuevo maestro o maestra que va a estar en el segundo grado entonces lo que usted tiene del año pasado esa planificación y vio que dio resultados hay un conocimiento que está ahí entre los papeles que tiene que aplicarse para poder tener de repente otro resultado similar pero eso es un conocimiento que nos permite desarrollar o resolver el problema que hemos encontrado en la institución otro ejemplo de gestión del conocimiento se ha desarrollado en la gestión hablando de la gestión hasta el año 2019 cuando preguntábamos en los monitoreos preguntábamos a los docentes y le decíamos ¿cómo estás trabajando la competencia transversal de las TIC? ¿y cómo estás trabajando la competencia transversal de la autonomía de los aprendizajes? dos competencias transversales y seguro los profesores tenían sus dudas para responder a esta pregunta y entonces ahora 2020 2021 el trabajo que se desarrolló así de la virtualidad y la competencia que se trabajó o las competencias que se trabajaron más independientemente de repente de las que son de las áreas curriculares han sido justamente aquellas que tienen que ver con la autonomía de los aprendizajes y aquella que tiene que ver con las tecnologías de la información y comunicación las TIC y entonces decimos ¿qué conocimiento se ha ganado en los años 2020 y 2021? el conocimiento que hemos adquirido tanto docentes como estudiantes está relacionado justamente con estas dos competencias la autonomía justamente decimos porque cuando los estudiantes participan por ejemplo acá a ver para hacer un poco el ejemplo con ustedes tenemos 92 personas ahorita en sala y de las 92 personas ustedes ahora podrían estar escuchando atentamente este taller o tal vez podrían estar haciendo otras actividades también la autonomía es justamente lo que ustedes ponen en práctica y cuando nuestros niños comenzaron a tener un horario en la cual lo atendíamos a través de las plataformas de las diversas plataformas nuestros niños no demostraban alguna autonomía cuando nuestros niños enviaban sus trabajos ya sea a Classroom o ya sea al Drive o ya sea al grupo de WhatsApp como lo hacían estaban demostrando autonomía ¿por qué? porque no estaban ¿no? en la en la consecución o en el seguimiento de los docentes como lo hacemos en la presencialidad sino que ellos tenían que asumir cierta responsabilidad y presentar presentarse a estas clases como ustedes lo están haciendo autonomía y eso es lo que se ha desarrollado estas dos competencias se han desarrollado bastante en 2020 y 2021 entonces digo ¿qué conocimiento hemos ganado en los años 2020 y 2021? estas están relacionadas con la autonomía y están relacionadas con las técnicas que hay que ponerlas en práctica sí se decía recuerdo muy bien en las capacitaciones en el 2020 que la tecnología ha llegado para quedarse y eso es cierto hoy estamos en la presencialidad y muchos de nosotros no estamos trabajando con estos conocimientos que hemos adquirido en estos años 2020-2021 solamente para reflexionar entonces cuando hablamos de gestión del conocimiento es que hay conocimientos que hay que ponerlos en práctica en cualquier momento de la gestión no solamente hay que esperar de repente aquellas que están orientadas desde políticas del estado sino que hay que proponer dentro de esa ciencia que existe en la institución dentro de la interacción que existe proyectos hay que estar mirando algunas innovaciones investigaciones que nos permitan gestionar mejor ese conocimiento que adquiramos en la gestión entonces estos cinco pilares y estos tres ejes van a tener que ser de aplicación directa cuando usted comienza a hacer su gestión porque eso es lo que se espera en un estado modelo cuando hablamos del primer pilar les hablaba de las políticas públicas planeamiento estratégico y el plan operativo las políticas públicas son de aplicación funcional no tengo que decir no lo voy a hacer las políticas públicas son de cumplimiento que tienen que darse en las instituciones porque el representante del estado en la institución educativa es el director y todas las políticas que se emanan desde el ministerio tienen que ser aplicadas en el nivel que corresponde si eres especialista seguro lo vas a ejecutar y si eres directivo también lo vas a tener que hacer y cómo lo haces a través de los planes de desarrollo que se dan a nivel de los órganos intermedio llámese región llámese UGEL si ahí salen algunos lineamientos nos tienen que servir para poder formular nuestro plan estratégico a nivel de la institución educativa ese plan estratégico se pone en operativización a través del plan operativo o plan anual de trabajo y ahí que cuando se menciona cuando se menciona el PI y el PI te plantea objetivos voy a suponerme que tengo los objetivos que están planteados para mi PI y mi PI tiene de vigencia tres años entonces yo tengo un primer PAD por cada año voy a tener un PAD si mi PI tiene tres años yo tengo tres PAD solo de estos objetivos que están planteados en el PI entonces no puedo perder de vista esta mirada que cuando hablamos de plan estratégico el plan estratégico está pensado en el PI que tiene que aplicarse en los próximos tres cuatro o cinco años de vigencia que le das a tu PI cuando saco la RD el PI tiene la duración de lo que tú quieras tres cuatro o cinco pero el PAD simplemente son anuales ya son anuales ahora mencionaba que cuando tienes tu proyecto estratégico lo que enseguida vas a tener es que vas a tener presupuesto y los presupuestos por ejemplo inmediato que nos llega está referido justamente al recurso humano y aquellos recursos económicos que son de atención inmediata para los servicios básicos llámese agua electricidad internet ahora que son coberturados a través de la misma UG que hace estos pagos y esto es lo que vamos a comenzar a desilvanar en esta noche ya habían mencionado la gestión por procesos entendiendo que la gestión por procesos es lo que nos va a permitir tener una mejora continua porque vamos a ir revisando quiénes son los responsables y cómo podemos fortalecerlo no es la idea quiénes son los responsables y si los sancionamos o no esa no es la idea en una gestión por procesos en una gestión por procesos es identificar por qué ocurrió esos problemas y a partir de ahí comenzamos a a partir de ahí comenzamos a hacer el monitoreo y la mejora con el responsable de ese proceso el cuarto pilar estaba referido a lo que viene a ser el servicio civil meritocrático que decíamos bueno que a partir de este servicio civil buscamos que las personas sean preparadas competentes para participar en las diversas instancias de la gestión posiblemente vamos a encontrar algunas deficiencias en su aplicación pero la normatividad está ahí y por último el quinto pilar que estaba referido al tema del monitoreo y el control entonces mencionaba esto con respecto a la información con respecto a la evaluación y a la gestión del conocimiento con los ejemplos que había citado con estos pilares para lo que en adelante el ministerio está planteando por ejemplo en este documento es un documento al año 2030 hay una proyección de varias actividades que se tiene que considerar en este año 2016 se hace esta propuesta y lo que observamos ahora que es que se está haciendo sostenible con algunas altos y bajos de repente en su aplicación pero estos son los cuatro aspectos que para el año 2030 todavía tenemos como políticas que implementarlas cuando hablamos de la calidad de los aprendizajes una de las de las variables que se está manejando es que el acceso y conclusión a la educación ¿qué significa esto? ¿recuerdan ustedes el compromiso 2 cuando les decía el tema que está relacionado garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo público que tiene que ver con las metas o sea ingresa al sistema educativo el estado tiene que garantizarle la culminación de esta un aspecto negativo para el gestor es que tenga fugas en su institución si usted usted tiene 200 estudiantes esos 200 estudiantes tendría que estar de repente directamente relacionado con su capacidad de albergue para 200 estudiantes si tengo 25 alumnos por aula estoy teniendo pues alrededor de 40 40 aulas 25 por 10 250 500 bien el punto es que su capacidad de albergue de la institución si tienes para 30 aulas yo lo multiplico por los 25 es la capacidad de estudiantes que yo debo tener para mis metas cuando tengo ese equilibrio entre mis metas y mi capacidad de albergue estoy trabajando dentro del presupuesto ahora eso es lo que es una política del estado lo segundo que tiene que ver con contenido curricular este año se está haciendo algunas observaciones y mejoras al currículum y esto va a ocurrir porque es parte de la evolución que existe dentro de la propuesta curricular el tercer la tercera variable que te ha referido con la calidad de los aprendizados se refiere a los materiales y recursos educativos y acá hay toda una toda una orientación que se viene cambiando con respecto a por ejemplo desde el año pasado que empezaron a entregar tablets ahora el tema por ejemplo de la edición de cuadernos de trabajo y de textos ha tenido su lo han detenido ahí ya nos están entregando cuadernos que cuadernos de trabajo que son de los años anteriores porque lo que se está buscando es justamente que estos recursos educativos tengan que estar directamente relacionados con la tecnología ¿no? vale de sitables o laptops o computadoras que se pueden entregar ¿no? otra componente está referida a la educabilidad la pertinencia de poder trabajar una propuesta pedagógica en determinadas regiones eso tiene que ver muchísimo con la educabilidad para que pueda ser pertinente en las diferentes regiones tendríamos que hacer un diagnóstico y ver que tendríamos que trabajar como problemática regional e impulsarla a esta ¿no? y por último lo que tiene que ver con la innovación en ciencia y tecnología en nuestro país hemos tenido muchos ejemplos al respecto seguro los que están cerca de la región sierra en donde se ha se trabaja mucho el cultivo de la maca la maca por ejemplo en su totalidad viene los los japoneses o los chinos se lo llevan desde sus camiones directamente al barco y del barco se van pues para para otros países ¿no? y la industrialización el tratamiento que se pueda dar a estos productos en nuestro país o sea lo mismo tiene que ver para la tecnología o el uso de la tecnología en los diversos campos que se tiene ¿no? para el tema por ejemplo de 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 tecnificado para el tema por ejemplo de la de trabajar esta propuesta de ciencia y tecnología en las instituciones educativas como un punto de base para que cuando más adelante puedan tener oportunidad los estudiantes puedan también desarrollarse tanto en los CEPROS como en los institutos tecnológicos a nivel superior ¿no? y ahí hay que hay que hay que trabajar muchísimo por el tema de la propuesta de las instituciones cuando trabajamos proyectos significa que tenemos que comenzar a hacer indagación y hay que comenzar a trabajar un poco esa propuesta a nivel de los docentes ¿no? y esto tiene que ver con la segunda componente que está referida a la calidad de los docentes y ahí la propuesta de fortalecimiento y la capacitación del docente en los últimos tres o cuatro años lo que se ha venido desarrollando desde el Ministerio de Educación a través del portal de Perú Educa se ha llevado diversos cursos y están abiertos esos cursos para que los docentes puedan continuar los ratos que crea conveniente y a partir de ahí lo que viene ya son algunos programas ¿no? de intervención que se dan para las instituciones dentro del fortalecimiento de los docentes ¿no? para que puedan tener una actualización con respecto a su formación dentro de la calidad también están viendo el tema de la atracción y retribución docente y la evaluación docente cuando hablamos por ejemplo de la atracción y retribución docente estamos hablando de repente del incremento de sueldos pero que también hay oportunidades laborales dentro del sector de educación las personas que se preparan las personas que obtienen un grado o de maestría o doctor tienen oportunidades para participar de los diferentes programas que el ministerio trabaja ¿no? hace las convocatorias y los que están dentro del perfil pueden participar porque para eso se preparan y eso es lo que ocurre cuando hablamos de la atracción y retribución docente son diferencias salariales que existen ¿no? con aquellos que estamos dentro de la carrera pública y el tema de la evaluación va a continuar estamos del año 2016 estamos acá alineándonos hasta el año 2030 con sus altos y bajos también el tema de la evaluación porque si se dan evaluación de docentes también se dan evaluación de directivos evaluación de docentes en la carrera evaluación de directivos cuando hablamos del desempeño directivo desempeño especialistas en el cargo desempeño de directores para que puedan presentar sus evidencias de lo que están logrando ¿no? como resultado siempre partiendo de lo que hemos hecho en el plan en el proyecto estratégico y el el siguiente la siguiente variable que tiene que ver con infraestructura y espacios educativos en algunos años se ha venido elaborando a través de PRONIC varias instituciones han sido reconstruidas ¿no? o construidas nuevamente en su totalidad y ahí hemos llegado a contar con varias instituciones emblemáticas que tienen sus polideportivos en la en el proyecto que se diseña a través del Ministerio de Educación es que se busca que en las en estas instituciones educativas que tienen las condiciones para poder desarrollar ejercicios de alta competencia o actividades deportivas de alta competencia pensando que podrían ser semillero para los Juegos Olímpicos ¿no? de esa manera está orientada esta política de Estado y los espacios educativos es que para estos tiempos estamos también en este proceso del cambio de chip de nosotros los profesores los objetores para comenzar a desarrollar aprendizajes en diversos espacios ¿no? no solamente el aula es un espacio para poder desarrollar aprendizajes ¿no? podemos utilizar los ambientes que tenemos dentro de la institución que puede ser de repente con la sala de de AIP que puede ser de repente con el mismo patio para poder desarrollar algunas competencias que están ligadas a las áreas de arte de educación física y aquellas por ejemplo que tienen que ver con la visita de museos visita de de fábrica no sé que tienen que estar directamente relacionado con las competencias de algunas de las áreas que están programadas en el currículo entonces ya se lanza esta propuesta ¿no? a fin de que podamos ir considerando dentro de este plan estratégico que se diseña cuando llegamos a la cuarta componente que habla de la gestión sectorial cuando hablamos de la gestión del sistema estamos pensando que ahora hay una articulación desde el ministerio hasta la institución educativa los diferentes programas todas ellas tienen su origen desde el ministerio a través de alguna de los departamentos del ministerio son atendidos los diversas las diversas intervenciones que se dan en el sector educación ya hablamos entonces de la gestión del sistema educativo propuestas que se dan para las regiones de las regiones para sus UGEL y de las UGEL para las redes educativas e instituciones educativas ven que esa es una forma de trabajar dentro del sistema y en cada sistema obviamente se está pidiendo se está solicitando que trabajen desde un plan estratégico que se articule con el plan estratégico nacional y ahí vemos ya la gestión de las instituciones educativas que para del año 2016 hasta este año ha venido sufriendo varias transformaciones primero que se ha trabajado escritorio limpio tratando de aminorar la carga administrativa al directivo luego lo que se ha venido trabajando es la propuesta de gestión por procesos con los 39 procesos en la gestión y ahora que ya tiene una nueva organización escolar alineando con las otros con los otros modelos de gestión ahora las instituciones de jornada escolar regular también tienen su modelo basado en esta gestión de las cuatro dimensiones y sus tres comités para gestionar y por último gestión de la información nuevamente pone hincapié de que acá por ejemplo cuando hablamos gestión de la información está referida más a la cautela de los diferentes instrumentos que se generan en la gestión vale decir usted es director y cuando entre a trabajar lo mínimo que debe encontrar en esa institución son los instrumentos de gestión lo comentaba en algún momento y decía una de las primeras acciones que tiene que tomar usted es justamente el inventario de bienes con la cual está asumiendo su cargo es inventario de bienes va a pasar pero no de que usted de repente va a pasarse unos dos o tres días revisando todos los bienes que tiene la institución no para que pueda tener conocimiento de lo que está recogiendo de lo que está recibiendo y esa y esa es una información que que sí bueno la tengo que validar con las pecosas que en algún momento se entregaron a la institución voy a suponerme que le entregaron 200 laptops o 200 tablets y cuando yo voy a recoger en la pecosa hice 200 pero cuando voy a recoger y yo encuentro que hay 120 150 y las otras si le hemos dado de baja tiene que existir una RD que ha pasado con esas 50 de repente para poder tener la información exacta pero gestionar la información se trata de eso comenzar a tener protocolos para que podamos cautelar como en este caso la trans la transición el cambio que se da entre un gestor y otro gestor entre un director y otro director es que debe de contar con esa información gestionar la información de bienes que son del estado de los instrumentos que son de planificación dentro de la propuesta que tiene cada comunidad educativa ahí hay muchísimo que trabajar y eso es lo que desde el ministerio se está diseñando para que los gestores puedan tener todas las herramientas de control y puedan ejercer su trabajo cerramos esta primera parte que tiene que ver con la modernización entendiendo que la gestión pública nos exige a las instituciones a mejorar el servicio de atención educativa ya no estamos pensando con ese chip anterior que decíamos bueno voy a ser director y bueno ya pues a lo que me salga no ahora usted tiene que ir con el pensamiento de que tiene que hacer un planeamiento y ahí tiene que diseñar sus objetivos para los próximos tres o cuatro o cinco años que usted va a estar en esa institución la modernización de la gestión pública nos exige a las instituciones educativas a mejorar el servicio de atención educativa no estoy pensando solamente en los resultados sino estoy pensando en el impacto que vamos a tener dentro de la gestión los tres ejes transversales de la gestión pública deben ser notables a la institución educativa o sea tienen que estar aplicadas a lo a lo largo de todas las actividades y de qué manera es eso cuando hablamos por ejemplo de que tiene que ser abierto el que puede ser de acceso a la información para cualquier usuario cuando hablamos de que es electrónico obviamente tiene que estar también dentro de un repositorio institucional ya sea un drive o de repente otra plataforma que puedan utilizar ustedes y que siempre debo de estar pensando en mantener alianzas con otras instituciones fundamental por ejemplo salud policía nacional esos convenios esas alianzas tenían que estar ahí planteadas como parte de esta aplicación de los tres ejes transversales dice cada una de las comisiones comités o programas de la institución deben de tener en cuenta los ejes y pilares de la gestión pública cada uno de las comisiones programas de lo que podamos nosotros desarrollar siempre debemos estar pensando de que debe haber un proyecto de que debemos pensar de resultados de que gestionemos con las actividades que están relacionadas dentro del modelo procesos tratemos de integrar o de formar las comisiones de trabajo con personas competentes hay que mirar un poco el perfil de los trabajadores y de acuerdo a eso hay que ir proponiendo para alguna de la responsabilidad que son dentro de la institución y lo último que teníamos que ver es justamente el tema del control que tiene que ver muchísimo con el monitoreo bien vamos a pasar al bloque B y acá ya te presenté la modernización de la gestión ahora debemos de pensar ahí me están pidiendo presupuesto para resultados ahora lo que debo pensar es que estamos entendiendo por gestión por resultados así que no vamos a ir a observar el siguiente vídeo que nos permite un poco entender por qué razón ahora me exigen resultados ya eso está planteado en la normatividad pero lo que quiero es que visualicemos un poco cómo ha concebido el estado con respecto a presupuesto por resultados a ver parece algo simple de hacer pero programar y ejecutar un presupuesto es vital con un presupuesto se construyen las finanzas de una familia de una empresa de una organización e incluso de todo un país pero mal ejecutado también puede destruir sus sueños por eso no se trata de gastar gastar cada hogar es el lugar ideal para aprender a priorizar gastos en época escolar los niños necesitan útiles usarían ese dinero para pintar la fachada de la casa y cuando llegan los recibos mensuales de luz del agua o la hipoteca gastarían ese dinero en comprarse un televisor último modelo la respuesta es evidente no no lo harían si alguno respondió sí a una de estas preguntas recomendamos repasar de forma urgente sus prioridades ahora que ustedes alcaldes y presidentes regionales están en el sillón de quien toma las decisiones es imprescindible inviertan con eficiencia y efectividad los recursos que tiene en todo el Perú existen mil ochocientas cincuenta y dos municipalidades y veintiséis gobiernos regionales juntos manejarán este año un presupuesto de más de treinta y mil millones de soles lo primero es conocer las necesidades de la población para gastarlo en resultados que mejoren su calidad de vida en algunas regiones del país sólo uno de cada diez niños y niñas comprende lo que lee incluso hay distritos donde ninguno alcanzó niveles satisfactorios de comprensión lectora y sabían que en algunas provincias y distritos más de la mitad de los niños y niñas menores de cinco años está crónicamente desnutrido para reducir los índices de desnutrición infantil uno de los medios más efectivos es tener agua potable y desagüe estas son prioridades es decir lo urgente por ello surgió la reforma del presupuesto por resultados que busca que los recursos públicos se dirijan a resultados que beneficien y mejoren la calidad de vida de más ciudadanos simplemente a través de cuatro instrumentos los programas presupuestales las acciones de seguimiento las evaluaciones independientes y los incentivos a la gestión pero para implementar la reforma es fundamental trabajar en equipo articulando esfuerzos desde todos los niveles de gobierno este es el momento de hacerse las preguntas correctas construir gigantescas piscinas allí donde escasea el agua o priorizamos en brindar agua de calidad y saneamiento construir pomposos monumentos o luchamos contra la destrucción infantil hacer grandes plazas y palacios municipales o invertimos en mejorar los aprendizajes de nuestros niños y niñas un presupuesto puede ser la herramienta más eficaz para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos pero mal empleado se convierte en un obstáculo que frena el desarrollo y progreso que la población necesita de cada uno de ustedes depende implementar adecuadamente la reforma del presupuesto o resultados no todas las grandes obras se construyen con cemento gastar importante es construir un Perú más justo y equitativo más inclusivo invertir bien el dinero de su pueblo con resultados para todos ahora es cuando presupuesto presupuesto por resultados el presupuesto por resultados es una estrategia de gestión pública que permite vincular la asignación de recursos presupuestales a bienes y servicios a favor de la población es importante porque contribuye con la mejora de la calidad del gasto público y se da en los tres niveles de gobierno ayuda a que hagan un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos y a que tomen decisiones con mayor información el presupuesto por resultados tiene cuatro instrumentos siendo el primero de ellos el programa presupuestal es una unidad de programación en las acciones de las entidades públicas las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un resultado específico y así contribuir al logro de un resultado final un resultado específico es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema dentro del programa presupuestal tenemos el programa presupuestal con articulación es aquel en que la ejecución de una o más actividades de sus productos están a cargo de entidades de distintos niveles de gobierno como segundo instrumento tenemos el seguimiento donde se recolecta y analiza continuamente la información de desempeño información de ejecución financiera e información de metas físicas que se mide a través de indicadores de desempeño de resultados y productos e indicadores de ejecución financiera y física ¿para qué sirve? pues para conocer avances en la ejecución para tomar mejores decisiones en la gestión y para mejorar las decisiones en materia presupuestal tenemos que llevar a cabo el seguimiento que lleva a cabo a través de las siguientes características la frecuencia la frecuencia la fuente el ámbito el contenido y la modalidad de entrega como tercer instrumento tenemos las evaluaciones independientes que consiste en el análisis sistemático y objetivo de diseño de gestión desempeño de resultado e impactos de una intervención pública en curso o concluida con el objetivo de proporcionar información confiable y útil en el proceso de toma de definición se lleva a cabo a través de las evaluaciones de diseño y ejecución presupuestal y evaluaciones de impacto como cuarto instrumento tenemos los incentivos a la gestión que pretende mejorar el desempeño de las entidades públicas y promover en ellas un esfuerzo mayor a favor del logro de objetivos dentro de esto tenemos el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal que implica una transferencia de recursos financieros condicionada al cumplimiento de metas que deben alcanzar las municipalidades en un periodo determinado como vimos el presupuesto por resultados contribuye con la mejora de la calidad del gasto público y esto asegura la mejora de la calidad de vida de la población haciendo que los gastos sean más eficientes y eficaces bien ahí hemos tratado de compartir dos videos que justamente nos pone un poquito al corriente de la información que estamos entendiendo por un presupuesto por resultados ahora seguro estarán dentro de su preocupación también a Walter entonces si estamos hablando de presupuesto por resultados cuáles serán esos resultados que tendríamos a nivel de la institución educativa ustedes muchos de ustedes ya saben que tenemos compromisos de gestión y esos compromisos de gestión dos de ellas están directamente relacionados con justamente los resultados y ahora en la definición propia del presupuesto por resultados de acuerdo a lo que nos menciona el video estamos hablando de una estrategia que nos permite dar presupuesto asignarle algunos recursos a los diferentes servicios que se brindan y en el servicio educativo por ejemplo un presupuesto que está destinado para los docentes para contratar o nombrar docentes hay un presupuesto que se asigna que no lo maneja la UGEL que esto se maneja directamente desde el Ministerio de Educación y a través de un presupuesto es que se atiende a todo el país pasa lo mismo también con el tema de los recursos presupuestos para la atención de los servicios básicos ¿no? ahora ¿cómo se implementa este presupuesto? nos han mencionado que tienen cuatro componentes ¿no? programas presupuestales programas presupuestales por ejemplo que es de atención directa a la institución tiene que ver con el presupuesto de mantenimiento sobre eso tiene potestad de repente la dirección y el comité que está a cargo ¿no? la segunda está referida al seguimiento ¿no? siempre va a haber pues una un monitoreo de cómo se hace esos gastos la tercera es evaluaciones independientes las evaluaciones tienen que ver justamente con la toma de decisiones de cómo estamos atendiendo ese presupuesto y los incentivos a la gestión yo pongo como ejemplo ahorita el tema de la del presupuesto para el servicio educativo en el tema de los docentes ¿no? ahorita está habiendo una convocatoria de nombramiento los docentes que ingresan a la carrera pública van a comenzar a percibir un presupuesto o van a comenzar ahí a ser parte del presupuesto que tiene el estado con respecto a la población de docentes pero en el proceso para el nombramiento hay varias actividades que se ejecutan ¿no? por ejemplo el tema de la contratación de para la imprenta que van a elaborar las pruebas lo segundo de repente para el tema de los que van a hacer el control vale decir los que van a cuidar los exámenes y de repente hay una actividad que está relacionada con los incentivos ¿no? el reconocimiento que se da a aquellos docentes que ocupan los primeros puestos estoy mencionando algunas actividades que podrían darse pero solamente para mencionar acá el tema de los incentivos ¿no? eso también se da para los los diversos presupuestos que se dan pues desde la desde la UGEL ¿no? aplicamos por ejemplo la entrega de los materiales educativos que se pueden dar hasta la tercera semana de febrero ya deben estar en las instituciones educativas obviamente si es que llegamos a la meta hay una aprobación de un determinado presupuesto para las UGEL que cumplen con estas metas ¿no? y eso es lo que vamos a ver más adelante ahora dentro de este presupuesto hablamos de justamente de la calidad del gasto esto va a permitir pues de alguna manera que los servicios que se brindan en la institución puedan tener mejor impacto o de repente mejor apreciación por los usuarios eso es una de las condiciones que están buscándose con el presupuesto por resultado dentro de esta gestión se marca cuáles son los hitos dice de la gestión por resultados acá se está planteando cuatro alcance de metas y desarrollo siempre vamos a estar pensando en lograr la meta la responsabilización de los funcionarios acá estamos viendo que quienes van hasta gestionar tienen que asumir los compromisos de lograr estas metas en caso por ejemplo haya alguna manualización de esos presupuestos obviamente hay una está pasible de una sanción por eso tiene que actuar contra apariencia la utilización de los datos disponibles para mejorar los procesos de decisión siempre que tengamos resultados va a ser una buena información para que podamos seguir asignando presupuesto cuáles son los objetivos tenemos ocho objetivos aumentar la transparencia promueve el desarrollo y un sistema de información está directamente alineado a tener programas subprogramas para llegar a los resultados obviamente estos resultados para lograr estos resultados uno tiene que plantearse metas dentro de la de la gestión ahora lo voy a explicar al final con un ejemplo 5 dice proveer el enfoque de la gerencia pública vamos a ir pensando en un nuevo chip en una nueva forma de una cultura organizacional las políticas y los programas se ajustan se evalúan de acuerdo a los resultados obviamente hacer la evaluación de los programas para mejorarlo y asegurar un monitoreo directo para estos estas actividades que se ejecutan porque hay un presupuesto que se ha asignado para efecto estos principios que están relacionados en la gestión debe ser una práctica común a nivel de quienes están en la responsabilidad de una institución centrada en el diálogo pensando siempre en los resultados no tanto en las actividades que vamos a ejecutar sino si esas actividades están ejecutando estarían orientadas a los resultados tener una programación una para poder monitorear y hacer la valoración del impacto de los resultados tratar de tener protocolos sencillos procesos sencillos para poder informarnos toda la gestión siempre estará pensado para obtener los resultados usar los resultados para aprender y para apoyar la toma de decisiones recuerden que cuando hay resultados voy a suponer lo mencionaba hace un momento el tema del 80% de logros de aprendizaje en la evaluación sensual eso es un resultado por ejemplo esos resultados obviamente se ha ejecutado con un plan ese plan ha tenido varias actividades o fichas de trabajo que nos permite de repente para la siguiente toma de decisiones si yo fuera el director y tengo esa oportunidad a la profesora nueva les digo mire maestra acá tienes el plan del año pasado tenemos todas las actividades de matemática y comunicación que ejecutó la maestra con esto obtuvimos el 80% ahora le entrega a usted para que la modifique de repente y la de acuerdo a las características del estudiante usted pueda desarrollar y ya no me entrega 80% me podría entregar usted de repente 81% yo tomo una decisión porque estoy trabajando con la información para que esta maestra o maestro pueda hacer el trabajo o la preparación de los estudiantes para esa evaluación te permite o sea los resultados te permiten tomar mejores decisiones y acá vamos a tener un poco lo que lo que llamamos el ciclo de la gestión por resultados planificación presupuesto que estamos destinando para determinadas actividades la gestión financiera directamente relacionado con el gasto público la gestión dentro de lo que vamos a ejecutar el proyecto y el seguimiento y evaluación que se ejecuta para la gestión por resultados esto por ejemplo es más de aplicación para los órganos intermedio en la institución educativa no tenemos muchos no tenemos presupuesto que de repente monitorear la aplicación de los presupuestos sean en forma directa el caso de el presupuesto para los docentes el presupuesto para los servicios básicos el presupuesto para los materiales todo eso nos lo entrega el ministerio lo único que haríamos nosotros para lo que es gestión por resultados pensando en el presupuesto que se nos asigna para mantenimiento y eso también tiene un protocolo que se sigue esto está pensado más para los órganos intermedios ahora para implementar debe estar centrada en los resultados pensando en el impacto luego debe identificar los insumos y acciones qué actividad vamos a hacer y luego lo que hacemos es evaluar el desempeño y la rendición de cuentas en cuanto a lo que se ha venido haciendo para obtener estos resultados ahora dice además tu equipo de trabajo debe estar alineado al cambio que amerita esta gestión por resultados para ello los funcionarios y servidores públicos deben tener la actitud la flexibilidad y la autoridad para organizar recursos y lograr los resultados tiene que tener mucha iniciativa las personas que están dentro de el trabajo de una gestión por resultados y ahí cuando nos proponemos metas estas metas son las que hacen pues posible que tengamos los resultados que deseamos ¿no? idea fuerzas cerrando esta parte el presupuesto por resultados permite vincular la asignación de recursos presupuestales eso es una definición del presupuesto por resultado ahora acá hay un punto también dice no olvides establecer los indicadores para evaluar el progreso de las diferentes actividades que tienen que ver con los resultados y cuando hablamos de indicadores acá vamos a mencionar al final el que son los indicadores en la gestión educativa ahora llegamos a este punto C ya netamente a lo que es la aplicación de los resultados en el sector de educación observamos este video cortito en el Perú hay más de 100.000 instituciones educativas cada día millones de niños y niñas peruanos van a la escuela el Ministerio de Educación organiza su sistema educativo como el buen agricultor organiza sus chacras para que sean más productivas si consideramos a cada niño como una semilla para que florezca necesitamos que todos los actores que intervienen en el proceso educativo del país se coordinen a la perfección ¿bastaría solo con plantarlas? para eso se crearon los compromisos de desempeño que equivalen a las técnicas modernas que el agricultor utiliza para que su esfuerzo obtenga los mejores resultados posibles las direcciones regionales de educación y las unidades de gestión educativa local UGEL son como el agua y nutrientes que hacen germinar a nuestros estudiantes la gestión de los directores de las instituciones educativas es clave para que los docentes aboten las semillas que representan nuestros estudiantes la coordinación de todos los actores hace posible que los niños se formen adecuadamente pero nos falta algo sin la luz del sol no hay vida la familia es como el sol de nuestra educación su apoyo hace posible que los niños progresen como deben con los compromisos tenemos metas que involucran a todos los actores el ministerio de educación destina hasta 150 millones de soles para los 20 compromisos de desempeño divididos en 4 tramos durante el año escolar importantes para mejorar la gestión y cumplir el sueño de que nuestras semillas nuestros niños y niñas germinen para convertirse en las grandes promesas de las escuelas en todo el país pequeñas mejoras para grandes resultados alcancemos las metas juntos revisa los 20 compromisos en minero.gov.pe slash cdb ministerio de educación ahí por ejemplo tenemos una orientación cortita que nos permite comenzar a entender el tema de presupuesto por resultados y a nivel de las de las UGEL y ya se establece a nivel de los zonas de la hermería ya se establece pues diferentes acciones para poder tener estos resultados y entonces aparecen los compromisos de desempeño los compromisos de desempeño son hitos que teníamos que lograr dentro de la gestión y para eso quiero entender un poquito que la gestión por resultados significa que hay que hacer diferentes actividades utilizando recursos vamos a obtener productos pero esto por ejemplo tiene que ver con la planificación operativa vale decir el plan anual de trabajo pero cuando ya estamos pensando en los resultados y en el impacto esto es parte de la planificación el planeamiento estratégico en la gestión por resultados necesito tener bien claro cuáles son mis objetivos mis metas para luego cuando realice las actividades pueda estar dentro de esta planificación operativa que es el plan anual de trabajo esta normatividad que año a año sale este por ejemplo es la de enero 2022 que habla de los compromisos de desempeño 2022 y en ella por ejemplo se plantea estas siete en realidad son acá he puesto solamente la de las básicas para la educación básica por ejemplo tienes acá incorporación oportuna de directivos fortalecimiento de competencia docente distribución y asignación oportuna de material condiciones operativas estas son compromisos que están pauteados en un determinado tramo ahora lo que no podemos perder de vista es esto yo tengo el compromiso y tengo los indicadores ya cuando me hablan por ejemplo de la incorporación de directivos docentes auxiliares porcentaje de plazas directivos porcentaje de plazas docentes y auxiliares estos son los indicadores que me permiten ver si estoy implementando o no estos compromisos ahora como lo visualizo estos indicadores cuando me dicen porcentaje de plazas directivas obviamente tendría que haber hecho pues una un recojo de información de cada una de las UGEL y las UGEL tendría que haber identificado todas las posibles plazas y estas son las que se publican o sea la actividad es esa el indicador es que tengo que reconocer cuántas plazas existen entonces este indicador está directamente relacionado con estos compromisos de gestión y así vamos a tener para cada una de ellas indicadores con el compromiso en este caso compromiso desempeño ahora lo otro que se toma como como referencia también son los tiempos la temporalidad esos compromisos se van a desarrollar en cuatro tramos y cada una de ellas hay una cantidad de compromisos que se van a ejecutar en estos en estas fechas cierre 28 de febrero 29 de abril 15 de junio y el 31 de octubre a la fecha se supone que todos los compromisos de desempeño ya han sido ejecutados y seguro ya hay una valoración de la aplicación que se ha desarrollado eso es para tomar como referencia que hay tramos en la cual tenemos que comenzar a trabajar y bien acá por ejemplo tienes la resolución ministerial la 189 del año pasado en donde te pautean a ver permíteme un ratito la la pizarrita este es el compromiso de gestión uno no y en este compromiso habla desarrollo literal de las y los estudiantes dice todos todas las estudiantes los estudiantes desarrollan habilidades socioemocionales aprendizajes del perfil de egreso establecidos en el currículo pero si te da cuenta tengo cuatro indicadores de seguimiento si hago un corte acá voy a tener dos indicadores que me hablan del incremento de número porcentaje del nivel de logro satisfactorio en las evaluaciones que genera la propia institución lo otro es reducción del nivel de logro inicio ¿dónde consigo esta información? en las actas en las actas que tenemos en la institución educativa a fin de año y solamente te habla de el nivel satisfactorio y el nivel de logro inicio ahora cuando estamos hablando del nivel satisfactorio obviamente estamos hablando del nivel destacado ahora las otras dos dice también incremento del nivel satisfactorio también dice reducción del menor nivel de logro pero acá te hablan de las evaluaciones estandarizadas vale decir S o regionales o UGEL las que proponen la UGEL entonces acá te proponen solamente dos variables ¿no? trabajar con las actas o trabajar con las evaluaciones estandarizadas si su institución no ha participado de las evaluaciones estandarizadas entonces solamente su diagnóstico lo tiene que hacer con estos dos indicadores y acá quiero tomarme unos minutitos para explicarte con un ejemplo en estos días se está llevando a cabo vamos a ver una de primaria se está llevando a cabo la aprobación de los cuadros de hora en las UGEL de las diferentes instituciones y para eso están solicitando pues que este este cuadro de hora sea respaldado con proyectos que a la final tienen que ser sustentados con información con evidencia ¿no? a ver les voy a presentar aquí una un aplicativo de Excel que lo que hace es informarte por ejemplo acá lo que yo tengo se visualiza a ver si me dan una conformidad por ahí estamos observando gracias José Carmen gracias gracias Yanet ya entonces les decía acá lo que yo presento es por ejemplo áreas áreas curriculares y en esta parte tengo las competencias ya todo esto son las competencias entonces tengo acá tengo personal social educación física comunicación articultura castellano como segunda lengua inglés matemáticas y tecnología educación religiosa y competencias transversales entonces lo que hacemos es ingresar todos los registros de la de los maestros y maestras a este aplicativo y vamos a encontrar que por ejemplo cuando tengo AD de color celeste cuando tengo verde es A cuando tengo B es amarillo y cuando tengo C es rojo eso es una información que automáticamente el Excel una vez que yo ingrese la nota acá por ejemplo voy a probar a ver acá voy a colocar AD celeste AD celeste si lo coloco A verde coloco A verde si coloco B amarillo no y si coloco C se hace rojo ya lo que estoy queriendo decirles es que este Excel ingresa la información lo que valoras lo que te sucede acá es un resumen automáticamente va a contarse cuántos de personal social están en el nivel destacado logrado se cuenta todo y a la final este lleva a este resumen resultado de logros el primero del primer grado de primaria y me sale el resultado de todos por ejemplo de todo lo que hemos encontrado en esa en esta en este grado me sale esta gráfica en donde tengo el 20% de los estudiantes en el nivel destacado y tengo el 5% de los estudiantes en el nivel inicio y por qué te comento el 20% destacado y por qué te comento el 5% inicio recuerdas que estamos relacionándolo con los compromisos de gestión y sus indicadores y sus indicadores entonces cuando estamos hablando de resultados cuando hablo de resultados esto es lo que yo debo conocer esto es lo que yo debo conocer ahora esta es una forma esta es una forma de mirar los resultados es el primer grado en segundo grado en tercer grado cuarto grado quinto grado sexto grado y el resumen institucional yo miro este resumen institucional y acá podré acá podré observar en el primer grado acá por ejemplo dice el color celeste es inicio el anaranjado es proceso el el plomito es logrado y el amarillo es destacado o sea tengo acá para mirar toda los resultados de la institución pero a mí lo que me interesa es este resultado a nivel institucional este es el resultado que me interesa y entonces cuando uno observa estos resultados dice a ver tengo el 10% en el nivel destacado y tengo el 3% en el nivel inicio si yo he trabajado mi PI y en mi PI he puesto una de mis metas no una de mis metas es a ver en los próximos años yo debo incrementar a ver mi línea de base ha sido el 6% ya mi línea de base pero entonces yo en el año 2022 voy a tener 9% en el año 2023 quiero llegar al 12% y en el año 2024 llegaré al 15% si tu meta fue llegar al 15% en los 3 años siguientes tu línea de base ha sido 6% entonces este año ha subido 3% y el siguiente vas a subir 6% y el siguiente vas a subir 9% te das cuenta esta cuando tengo esta observación tengo este tipo de información es que estoy trabajando con un plan estratégico y estoy tratando de realizar de analizar o de buscar siempre mis resultados se da cuenta y acá hay muchas cosas que reflexionar lo que yo quería simplemente demostrarte es que se puede hacer el control de los diferentes procesos y en este caso lo que estamos haciendo es un control sobre los aprendizajes que es el compromiso el compromiso no porque cuando revisamos el PPT mira revisamos el PPT desarrollo integral estamos hablando de los aprendizajes compromiso uno acá incremento el número porcentaje del nivel satisfactorio reducción del número porcentaje del nivel inicio entonces esa es la forma de poder realizar nuestros monitorear nuestros resultados bien vamos a ir cerrando este este es el segundo compromiso que te hablan de acceso de las y los estudiantes al sistema educativo público hasta la culminación de su trayectoria educativa este es el nuevo nombre que tiene ya yo cuando les digo este compromiso trata sobre las metas de atención es justamente no porque si tú lees la descripción dice los estudiantes acceden al sistema educativo en donde la institución les ofrece las condiciones necesarias para desarrollar de para el desarrollo de una trayectoria educativa favorable hasta su culminación o sea si ingresó el estudiante a tu institución debes hacer todo para que el estudiante no se fuge no se cambie de institución cuál es el indicador dice reducción del número porcentaje de estudiantes que interrumpe sus estudios no incluye traslados con relación al número de matriculados al inicio del periodo lectivo vale decir que si tú ingresaste comenzaste a trabajar con 200 estudiantes no al culminar el año deberías tener los 200 que culminen pero dirá no pero yo no tengo control sobre los estudiantes que se pueden ir podrían tener muchas muchas razones para cambiarse de institución eso es una esa es una situación que lo ve cada cada padre de familia pero lo que usted tiene que hacer a nivel de la situación es actividades que te permiten tener menos fuga para eso entonces yo lo que propongo es que siempre tengo que hacer un marketing de mi institución para que mis estudiantes estén contentos con el servicio y esto va a suceder cuando usted tiene control sobre estos bien entonces esos son los dos compromisos que de hecho que vamos a tener que tener bastante trabajo en ella y de fuerza la gestión por resultados se ha implementado desde el año 2013 los resultados dependen de un buen diagnóstico para formular objetivos estratégicos medibles la planificación estratégica está diseñado para brindar un servicio de calidad medible en los resultados y en este caso ya saben ustedes que tenemos dos compromisos hasta aquí esta presentación del del PPT a mil permiso comparte el aplicativo me gustaría compartirlo pero es es otro trabajo que desarrollamos bien a partir de lo que ya tenemos aquí comenzamos a resolver las casuísticas a ver nos quedan todavía algunos minutos tenemos 15 minutos así que vamos con la resolución de las casuísticas o si alguien quiere hacer alguna pregunta alguna consulta a ver podemos escucharlo no sé si pueden habilitar de repente el micro o escriba su pregunta si no tengo pregunta vamos a la casuística a los colegas que están haciendo de repente alguna su propia revisión de de las de las evaluaciones que están colgadas en las redes se estarán dando cuenta que por ejemplo en el año 2018 eran las mismas preguntas en los diferentes niveles solo que se contextualizaba dependiendo del nivel no dependiendo del nivel gracias y es hija en función a que se plantea la línea de base debo tener por acá una información fíjate cuando comenzamos a hacer una un planteamiento nosotros ingresamos una información al sistema y lo que voy a tener dicho sea de paso la próxima la próxima semana tengo programado para estar por por espinar en Cusco están observando este aplicativo ajá muy bien José bien mire lo que lo que tenemos acá es una propuesta de un aplicativo en donde ingresamos de las actas ingresamos la información y a medida como se va llenando este Excel lo que ocurre es que acá llenamos en toda esta parte estos son números que al final ingresas te van a seguir dando estos resultados y acá lo que vamos a tener lo que vamos a tener es un resumen y acá se ingresa información de los últimos tres años y en esta partecita no está saliendo bien a ver vamos a poner mira me sale esta gráfica ya por ejemplo acá estoy tratando de sacar la gráfica de resumen de este de esta institución y acá lo que yo tengo son los resultados de esta de esta institución educativa con estos porcentajes no entonces fíjate que el color celeste corresponde al año 2019 el color anaranjado al año 2020 y el plomito al año 2021 entonces si estoy pensando en resultados y en mi línea de base mi línea de base de los últimos tres años usted cuando analiza esto dice a ver que tenía tenía en el 2019 85% de bajé 84% y el 2021 tenía 73% su línea de base es esta cantidad 73% ¿por qué? porque ese es el el dato del último año que tienes ya en cuanto a nivel destacado entonces ¿dónde obtienes el tu línea de base cuando haces tu diagnóstico lo ha dicho muy bien este un colega haces tu diagnóstico y en ese diagnóstico obviamente te tiene que arrojar un dato como este ¿no? de esta forma así acá por ejemplo igual se ingresó la información acá se ha movido estos datos que deberían estar en porcentajes pero esta es la forma ¿ya? haces un un ingreso de datos y te tiene que salir una gráfica ¿no? listo no sé si eso responde tu tu pregunta Jessica bien volvamos a la casuística algunos de ustedes son directores ¿no? quizá que todos estaban concursando para director pero bueno a ver respuestas leen el siguiente caso y responde la pregunta el padre de un niño del aula de cinco años acude a la institución y conversa con la profesora de la sección él muy enfadado manifiesta que dentro del aula un niño llamado Esteban le ha estado quitando la lonchera a su hijo durante la última semana la profesora le responde que eso es imposible porque los niños comen sus alimentos en el aula y con ella con ella presente ¿no? o sea la profesora está chequeando agrega además que tiene acordado en las normas de convivencia respetar las cosas de los demás está en las normas el padre de familia al no estar conforme con la respuesta de la profesora busca a la directora de la IE y presenta su queja ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la directora? ajá tengo varias respuestas y decía la estrategia vamos a ver por descarte ¿no? a ver cuál no puede ser por descarte y cuando hablamos por descarte diríamos ¿no? atender y explicarle amablemente que la profesora tiene razón eso sería unilateral ¿no? solamente la profesora tiene la razón tomar nota detallada del reclamo disponer medidas correctivas con Esteban y comunicarse solamente estoy pensando en Esteban y las versiones hay varias varias versiones que recoger ¿no? la del padre la que recogemos la versión de Esteban y la versión de la docente ¿no? porque se supone que la docente en el aula debe tener algún registro ¿no? anecdótico que permita de repente corroborar o no la intervención del padre por lo tanto la C que dice por descarte llegaría la C escuchar la queja del padre familia registrar su testimonio y decirle que lo citará luego de realizarle este esto es lo correcto ¿no? o sea los procesos es siempre ¿no? hay que analizar las diferentes versiones esta es una versión del padre familia anotamos su testimonio y luego que hace la indagación muy bien siguiente caso hay que anotar si no me voy a confundir hay que anotar muy bien el número y qué clave está marcando durante una jornada pedagógica en una IE el profesor Roberto reclama en forma airada a la profesora Sofía por no haber participado en la organización de la actividad celebremos el día del libro que le correspondía a ambos Sofía le pide calma y le dice que no pudo participar porque se encontraba realizando actividades relacionadas con sus estudios de maestría Roberto continúa con su postura argumentando que le solicitó reunirse para coordinar con mucha anterioridad y que ella se negó constantemente a agregar agrega que él también está siguiendo estudios de Pobrado pero eso no es impedimento para asumir sus responsabilidades ¿qué debió haber hecho la directora para prevenir la ocurrencia de este conflicto? bien a ver reunirse con Roberto y Sofía por separado antes de la jornada pedagógica ¿para qué me reuniría con ellos anteriormente? o sí ¿no? por separado dice antes de la jornada pedagógica B enviar un memorándum a los dos profesores recordando la proximidad de la relación de las actividades memorándum para recordarle no monitorear desde el inicio el avance de la organización de las actividades de la actividad a ver veamos reclama en forma irada a la profesora Sofía al primer punto acá recuerden que una de las de los procesos que hay que gestionar en la institución está relacionado con el clima entonces debería existir un protocolo y eso es algo que he observado en muchos monitoreos en las comunidades educativas o sea existe de repente una buena relación y esto no está formalizado en un instrumento pero el instrumento que formaliza un poco el clima tiene que estar dentro del reglamento interno es decir los protocolos o lineamientos de convivencia tienen que estar planteados ahí y ahí dentro de ese protocolo obviamente tiene que estar relacionado con el trato ¿no? podremos tener discrepancias podremos tener diferentes posiciones políticas diferentes argumentos pero cuando hay un objetivo institucional una meta institucional debemos de trabajar para esa meta ese objetivo a nivel de la comunidad y eso lo hacemos en los diferentes niveles ¿ya? Gracias Madeleine claro antes de los memorandums hay que trabajar un poco lo que decía el tema del clima ahora lo siguiente también es que cuando estamos acá por ejemplo están hablando de la celebración del día del libro y esa es una actividad que está pauteada en el plan anual de trabajo o sea no lo puedo hacer recordar pues algo que ya está pauteada en el plan anual de trabajo y que cuando se establecen los responsables de cada una de las actividades estas la tienen que asumir con anterioridad porque el protocolo de intervención de cada actividad dice antes durante y después de la actividad ¿qué hacemos? ¿pero quién es el responsable de todo esto? obviamente en este caso es el directivo y la primera acción de una intervención estratégica es que una vez que tiene la actividad lo que tiene que hacer es seguimiento y monitoreo por lo tanto en la respuesta de la C monitorear desde el inicio y cuando se inicia desde el momento que le hemos asignado la responsabilidad de la actividad en el plan anual de trabajo por eso es que cuando se hace la entrega de los instrumentos de gestión a los docentes el plan anual de trabajo se desagrega las actividades y las actividades la 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 podemos entregar conmemorando ¿no? eso se hace en la primera semana de de gestión o en su defecto simplemente colocarlo ahí como una gigantografía estas son las actividades que vamos a trabajar durante el año aunque en el plan anual de trabajo además de tenerla durante el año se anual se pone en la mensualidad qué actividades se ejecutan por eso es que los directivos tienen su planificador mensual su planificador semanal ahí todo el mes pero saben qué qué está sucediendo en los días ¿no? muy bien con lo que han dado con la respuesta C a ver veamos ahora el caso 3 en una institución educativa de nivel inicial se ha identificado niños que manifiestan marcada agresividad e incluso en una oportunidad han llegado a golpear e insultar a algunos de sus compañeros la directora y las profesoras tienen el propósito de implementar estrategias para abordar esta problemática de manera formativa a manera formativa ¿cuál de las siguientes estrategias es la más pertinente para este propósito? a realizar una charla para los padres familias sobre el tema de la violencia familiar y sus repercusiones en el comportamiento de los niños pero si me están hablando si me están poniendo aquí como la directora pero tienen el propósito de implementar estrategias para abordar de manera formativa ¿no? realizar una charla con los padres familias sobre el tema o sea esto no es formativa la formativa está pensada en los estudiantes identificar a los niños con estas actitudes y hacer que ellos como primeros educadores se responsabilicen de la mejor comportamiento esto no es formativa identificar las posibles causas de esta agresividad y desarrollar actividades con todos los niños los padres de familia los profesores y la comunidad para abordar aquellas causas que sea posible trabajar desde la escuela ajá te da cuenta que esto si tiene que ver con formativa además que en esta por ejemplo cuando hay identificar las posibles causas desarrollar actividades y habrá actividades que ejecutan los niños habrá actividades que se ejecutan con los padres con los profesores y con los otros integrantes de la comunidad todos somos parte de la solución ajá muy bien madre ley elaborar acuerdos no recuerden ustedes que cuando hacemos el diagnóstico nosotros hacemos el diagnóstico lo que hacemos es justamente identificar problemas acá han identificado un problema y la forma de solucionar es eso no identificando las posibles causas una vez que tiene las causas diseñas actividades y en el diseño de las actividades obviamente estás pensando a todos los que participan de la problemática veamos el siguiente caso cuatro en una institución la cantidad de niños que de niños que concluyen el año escolar en la sala de cinco años han sido han ido disminuyendo gradualmente los últimos tres años por incremento de traslados la nueva directora de la institución investiga la causa de este problema y constata que una de ellas es la disminución de la calidad de la enseñanza que se brinda la institución ¿cuáles de las siguientes acciones es pertinente que realice la directora para afrontar el problema de la disminución de estudiantes ¿cuál es su respuesta? a ver no puedo olvidarme dentro de la lectura cuando me dicen ¿cuál es el problema? está disminuyendo sus metas y que la causa es la calidad de la enseñanza ya esas son ideas fuertes ¿cuál de las siguientes acciones pertinentes que realice la editora para afrontar el problema de la disminución de estudiantes matriculados dice seleccionar a profesores con mejor desempeño de las aulas de 3 y 4 años y asignarles las aulas de 5 años podría ser una alternativa ¿no? podría ser una alternativa B desarrollar una campaña de difusión sobre la importancia de que los niños concluyan sus estudios donde se matricular esta por ejemplo si quiero sensibilizar no 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 me da oportunidad esto desarrollar una campaña de difusión sobre la importancia de que los niños concluyan donde se matricular si el padre de familia está convencido de que está mal la calidad de enseñanza no lo va a convencer pues no que el hecho que simplemente tiene que quedarse realizar reuniones de reflexión con los profesores a efecto de analizar las causas de ese problema y emprender acciones de mejora claro porque quienes son los responsables son los profesores ¿no? analizamos cuáles son las causas y tomamos decisiones de mejora seleccionar a los profesores con mejor desempeño en las aulas de 3 4 y asignarles las aulas de 5 años a ver esta no puede ser ¿por qué no puede ser seleccionar a los profesores con mejor desempeño de las aulas de 3 y 4 años asignar las aulas de 5 años ¿por qué no podía ser esta la respuesta? gracias por tu comentario Madeleine a ver fíjese cuando estamos hablando de la calidad de la enseñanza la calidad de la enseñanza no solamente está pensado en los estudiantes de 5 años sino que esto es un proceso ¿no? la educación es un proceso obviamente si tiene un buen aprestamiento entre 4 para 5 años el niño estará con mejores condiciones entonces pensando como un proyecto estratégico el servicio no se analiza por un grado lo analizamos por la integridad porque cuando yo lanzo un proyecto mi proyecto educativo y dentro de mi proyecto educativo estoy contemplando la mejor en los aprendizajes no es que solamente tenga que atender 5 años tengo que atender a nivel institucional por lo tanto todos deberían de estar con las condiciones de resolver esto ¿no? muy bien muy bien está bien el razonamiento el directivo debe pensar en mejorar la calidad de aprendizaje de toda la institución así es muy bien qué bueno listo vamos al siguiente caso pero dice la nueva directora de una institución del nivel inicial en la que elabora nueve profesores luego de asumir el cargo ella nota que sólo tres profesores tres de los profesores han entregado las unidades didácticas la situación es preocupante para la directora ya que dentro de una semana iniciará la clase con los niños cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la directora para resolver esta situación publicar al costado del libro registrar la asistencia los profesores que todavía no han cumplido con la entrega de unidades pero esto cuál sería el propósito deteriorar mi clima imagínate que lo exponga ante la comunidad obviamente aquí estoy dañando mi clima institucional de las relaciones interpersonales organizar un grupo de interaprendizaje institucional donde se aborde el tema de la construcción de los instrumentos curriculares ajá y cuál es el problema no han entregado unidades didácticas y y sólo entregaron tres de los profesores si yo utilizo esta estrategia de un grupo de interaprendizaje debería tener no a la mayoría de los profesores no en en condiciones óptimas no de planificación acá solamente tres están y seis no lo están o sea aquí definitivamente no me serviría esta estrategia reunirse con los profesores para identificar las dificultades que tienen para elaborar las unidades y en conjunto encontrar las alternativas esto también es parte del diagnóstico recuerden ustedes que si tienes nueve docentes y te entregaron tres estos seis son los que deberíamos de trabajar con ellos y ahora pensando en que en la problemática de la institución aquí por ejemplo para para mí si yo fuera director encuentro esta realidad definitivamente aquí hay que hacer una actividad que esté relacionado con la mejora de los aprendizajes no de la en este caso de las estrategias para planificar reunirse con los profesores para identificar las dificultades es parte del diagnóstico que tiene para elaborar las unidades y en el conjunto encontrar alternativas solución a estas alturas encontrar un profesor que no sepa planificar en los años anteriores se ha venido trabajando muchísimo este tema pero si esa es la casuística obviamente lo que hay que hacer es siempre hay que identificar quiénes son gracias jose claro como docente ya sabemos ese es un punto lo estoy comentando también para no siempre ahora hay que hay que recordar algo no madre hay que recordar algo mira es que así es ustedes van a tener un reto bien ya cuando sean directivos se darán cuenta que hay muchas cosas que trabajar y siempre hay que o sea no hay que asumir a veces tenemos ese problema asumimos que deben de saber no debo asumir que debe saber sino que yo debo de evidenciar el conocimiento que tienen o no tienen sobre la planificación y eso cómo lo haces obviamente haciendo un monitoreo haciendo un seguimiento a cada uno de los docentes ahora es complicado hacer monitoreo ahora dentro de dentro del monitoreo cuando cuando hablamos por ejemplo en el tema de la planificación el primer monitoreo que hacemos es justamente la planificación y para monitorear la planificación yo necesito tener esas evidencias si no tengo la evidencia lo que tengo tengo que concluir es que el profesor tiene algunas dificultades para ejecutar la planificación y eso está directamente relacionado con el modelo de la gestión claro muy bien José es importante identificar la necesidad de informativas ahora cuando estoy hablando que trabajamos en un modelo de identificación el docente tiene que darse cuenta que hay una nueva orientación al respecto tienes 40 desempeños y los 40 desempeños las tienes que ejecutar o sea esa es tu responsabilidad cuando hablamos del profesor y en el caso de los directivos son 21 y dentro de esos 21 también está contemplado el hacerle el acompañamiento y seguimiento en la parte de la planificación y en la parte de la ejecución entonces el punto es que un gestor tiene que recoger evidencias para tomar decisiones decía de los 9 docentes que te presenten 3 6 que no presentaron para mí es un problema que tendría que fortalecer entonces ahí tengo que diseñar una estrategia de intervención sobre ellos para poder fortalecerlos en el tema de la planificación para poder ir cerrando brechas cerrando brechas de repente de los 6 que me faltan con el fortalecimiento podré lograr que 3 o 4 puedan cumplir y con los otros 2 tendré que seguir fortaleciendo porque no todos tienen la misma capacidad para poder asimilar Jorge dice es una pregunta muy ambigua ¿por qué Jorge? ah claro o sea vuelvo a repetir estamos asumiendo que el docente sabe estamos asumiendo que el docente sabe pero fíjate a ver les presento el caso ustedes llegan a la institución y encuentran el problema que encuentran es que los chicos no respetan las normas de convivencia y al no saber las reglas de convivencia no saben al no desenvolverse bien en el cumplimiento de las normas de convivencia ese es el problema que generamos porque tienen pelean entre ellos botan los desperdicios por cualquier lugar el aula te la mantienen en desorden o sea es lo que tenemos y entonces para la planificación decimos muy bien elaboremos la situación significativa la situación significativa que nos va a permitir atender esa problemática y entonces yo voy a asumir que todos saben formularon la situación significativa o sea no debo asumir yo debo comprobar y la forma de comprobar es que pueda mirar esa situación significativa si tiene las componentes de una situación significativa si tiene el contexto si tiene el problema si está planteado el reto y cómo está planteado el reto y cómo va a ser la secuencia de actividades que se va a ejecutar para intervenir en esa situación significativa que es la que va a movilizar todas las competencias en la unidad se dan cuenta entonces como directivos ustedes tienen que estar seguros ya tienen que estar seguros y la forma de estar seguros es que tengan las evidencias pues si 6 no te presentaron esa es una evidencia que no saben planificar ahora el tema de que tenga responsabilidad no tenga responsabilidad por los tiempos eso es otro tema ya es un comportamiento ético pero cuando decimos que hoy día se quedan para formular las situaciones significativas para que puedan priorizar las competencias de las diferentes áreas curriculares ahí en el acto tiene que hacerlo y si no lo hace entonces estás evidenciando que no lo sabe hacer por lo tanto amerita un fortalecimiento amerita fortalecimiento muy bien no vamos a quedar aquí nos hemos pasado unos 20 minutos muchísimas gracias gracias por su atención señores de edu perú muchísimas gracias muchas gracias maestro buena noche con todo buenas noches gracias bendiciones buen fin de semana gracias